Música Bueno que tal amigos de Pollito Jason Bienvenidos a mi canal y verdad muchas gracias por esos comentarios, por esos me gusta Y bueno chicos, nos vamos con el siguiente SS, si señores, nos vamos con híbrido de ligas y países Si señores, nos vamos con el primer desafío, chicos, la verdad muchísimas gracias, gracias por suscribirse a este canal Y bueno chicos, nos vamos con este video, la verdad está muy interesante, está muy bueno No se necesita lealtad ni posición para este desafío, chicos La verdad estoy muy contento porque ya son más de 2.300 personas en nuestro canal de Pollito Jason Estoy en mis 10 horas de reserva que pagué en Access para poderlo jugar 10 horitas Pero estoy utilizando estas horitas para poder hacer los SBCs en el juego, chicos Para que ustedes puedan observar cómo funciona, cómo están las gráficas en FIFA 21 Y bueno chicos, vámonos con este SBC, chicos La verdad está muy, 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 muy fácil Acá tenemos el equipo de la semana, chicos, de esta, de la primera semana de FIFA 21 Así que vamos a arrancar muchachos, vamos a ver cómo nos va con este desafío Bueno, vámonos aquí a jugar, si señores, nos vamos acá Nos vamos a desafío de creación de plantilla Ya tengo todo el híbrido, muchachos Ya solamente es empezar a... Chuchuchuchuchuchun Nos vamos acá Nos vamos acá Híbrido Se me perdió ya el híbrido Híbrido de ligas y países Ya tenemos partidos de primera línea Para los que lo quieran hacer, chicos Nos vamos con híbrido de ligas y países, muchachos Ya tenemos todo listico Recuerden, muchachos Y les voy a decir Se necesitan 52,350 monedas Malditas monedas Tenía casi 60,000 monedas Y ya mire lo que me queda No me queda nada Pero bueno Lo importante es que ustedes Yo sé que ustedes lo pueden conseguir más económico La verdad No ha salido el juego en sí Yo estoy utilizando las 10 horas de reserva Que pagué en Access La suscripción de Access Entonces ya Hoy estamos a 5 de octubre Ya mañana sale Para los que ya reservaron el juego Para Jotas Que ya lo tengo, chicos Sí, señores Mañana ya sale el juego El 9 ya sale a nivel global Entonces Nos vamos con este primer desafío No les hablo más, chacha Nos vamos con este primer desafío El retador Me costó 6,300 monedas, chicos Recuerden Para hacer todo este desafío Se necesitan 52,350 monedas Entonces Vámonos con el primer desafío, chicos No se necesita lealtad Ni posición, muchachos Solamente es comprar jugadores Ubicarlos en la plantilla No es nada más Son 2,4,6 objetivos, chicos Piden nacionalidades Exactamente 2 Ligas exactamente 3 Jugadores del mismo país Máximo 6 Jugadores de la misma liga Máximo 6 Calidad de jugadores Exactamente oro Y química del equipo Exactamente 100 Vamos a mirar Qué premio nos van a dar Porque la verdad No lo miré Pack de jugadores Variados especiales Por hacer este desafío Nos van a dar Este pack Muy interesante Que no sabemos Qué nos irá a salir Ojalá nos salga algo Muy bueno, chicos Bueno, muchachos Vamos a mostrar Los nombres de los jugadores Para que ustedes Tengan en cuenta Cómo ubicarlos En la plantilla Muchachos Así que Vámonos con estos jugadores De España Un saludo a todos los españoles Que están viendo mi video Y que se han suscrito A mi canal de Pollito Jason Bienvenidos a esta familia De Pollito Jason Fernando Llorente 550 monedas Vámonos con Roger Marti Salvador 500 monedas Nos vamos con Medio derecho Alex Vidal Parreo Parreo Perreo 400 monedas Chicos Nos vamos con el siguiente Sergio Álvarez Díaz 650 monedas Vámonos con Medio centro Yannick Haberber 400 monedas Vamos con este Otro jugador De Alemania Amin Jones 1000 monedas Chicos Defensa izquierdo Bastian Oksipka 550 monedas Vámonos con el siguiente Dominic Heinz 600 monedas Y nos vamos con Este otro defensa Sergio Postigo 800 monedas De España Joseba Saldúa 500 monedas Y el último Nuestra plantilla Chicos Alexander Showballot 350 monedas Chicos Recuerden que En la descripción Van los nombres De los jugadores Para que ustedes Solo copien Hagan la búsqueda En la web app O si ya tienen el juego Lo hagan Dentro del juego Así que Es muy fácil Muchachos La verdad Esta plantilla Está muy fácil No fue tan complicada Y vamos a enviar Esto ya Chicos Vamos a enviar Esto ya Nos van a dar Un pack De jugadores Variados Especiales Vamos a enviar Ya esto Chicos Porque Creo que Tengo un sobre Por ahí Pendiente No sé Vamos a ir Solamente Con este video Les voy Al final del video Les voy a dejar Los links De estos otros Tres videos Chicos Por ahora Vamos a mostrar En este video Solamente vamos a hacer El retador Así que Vámonos Vamos a mirar Que nos dieron Muchachos Vamos a ver Que nos dieron En la tienda Si señores Vamos a abrir Tres Tenemos tres 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 sobres Acá Pack Nos dieron este Pack de jugadores Variados Pero Por ser a ustedes Chicos Les vamos Les voy a regalar Este video Les voy a regalar Este pack Para que lo abramos Chicos acá Entonces Vamos Vamos a abrir Este primero Vamos a abrir Este pack Vamos a ver Dice que Incluye Uno especial Vamos a ver Que va a salir Chicos Vamos a ver Que va a salir Vamos a ver No salió Nada Chicos Un MCD Si señores Creo que Santa María Está costoso Creo que está Costoso O ya lo tengo Repetido Creo Ah no No lo tengo Entonces Me salió Esto por acá Contraticos No me salió Nada más Vamos a enviar Esto al club Y ahora si Vamos a abrir Nuestro sobre Chicos Pack de jugadores Variados Especiales Vamos a ver Dice que incluye 12 jugadores 4 de oro 4 de plata 4 de bronce Todos especiales Vamos a ver Vamos a ver Chicos Ojalá me salga Algo muy bueno Chicos Ojalá ya en sus casas Le salga algo Mucho mejor Que a mí Bueno vamos a ver Vamos a ver Que salió No salieron pantallas Un DFI Del Tottenham Davies Media 80 Chicos Vamos a ver Cuanto vale En el mercado Davies 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 1100 1100 Ya vi Por ahí Yo creo Que vale 1100 Monedas Davies Vamos a enviar Esto ya al club Y bueno chicos No los molesto más Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Muchachos Vamos a hacer El siguiente En el próximo video Para que no se lo vayan A perder Muchachos Y vamos a abrir El próximo sobre También Que ahí lo tenemos Lo tenemos Todo listico Muchachos Para que ustedes Puedan hacer Estos SBS Bueno chicos Nos vemos para el próximo video No se lo vayan a perder Porque está muy bueno Al final de este video Te voy a dejar el link De avanzado Malvados Y maestro de postes Así que chicos No se lo pierdan Chao No los molesto más Mucha suerte Con esos sobres Chao chicos Chao Chao